Música 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 Sae de nienke lapso gazu finke Sae de nienke lapso gazu finke Na na iwe albaru gara na galape Nun tí gubite agamnang bata ya que Awal baranwati na imi magami Awal baranwati na imi magami Awal baranwati na imi magamnang bata ya que Awal baranwati na imi magamnang bata ya que Naka ye lumpe mo nupu kaji mamde Tanato kutak ingehe kawolte Tanato kutak ingehe kawolte Tanato kutak ingehe kawolte Amna chyo dungje nutin parata siyarke Yudhidhu nise agamnang bata ya que Awal baranwati na imi magake Ahora el barato a ti da y ni más aque ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!